Música Sexto día, novena en honor a Nuestra Señora de la Alta Gracia, año jubilar altagraciano, 100 años celebrando y viviendo la cultura de caminar juntos como pueblo de la mano de María. Todo el Evangelio está articulado en función de los diálogos de Jesús con gente muy diversas y ocasiones distintas. Es claro que la acogida de la buena noticia nace de este diálogo que se entabla con los destinatarios del mensaje evangélico. Pero muchas veces se pasa por alto que para permanecer en el Evangelio se debe seguir esa sabia interacción entre personas. También el diálogo como modo de vida eclesial es el camino para lograr el entendimiento en puntos en los que diferimos. Sirve para reparar agravios y restablecer relaciones. Un ejercicio eclesial del diálogo nos habilita como iglesia para mantener con la sociedad espacios de diálogos gracias a los cuales hagamos avanzar la comunidad humana hacia mejores condiciones de vida cimentadas en la libertad y la justicia, la mutua colaboración y la solidaridad. Espíritu Santo, ven a mí, pongo mi vida ante ti. Mis manos y mis labios te proclaman a ti. Espíritu Santo, ven inundame con tu amor. Tu Señor te mereces toda honra y honor. Lléname de ti, Señor Jesús. Lléname de ti, infinito amor. Te entrego hoy mi vida, renuévame, Señor. Lléname de ti, Señor Jesús. Lléname de tu infinito amor. Te entrego hoy mi vida, renuévame, Señor. Lectura del Libro de los Hechos Algunos venidos de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían salvarse. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, de modo que se decidió que Pablo y Bernabé con algunos más acudieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Los enviados por la comunidad atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos la conversión de los paganos y llenándolos de alegría. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad, los apóstoles y los ancianos, y les contaron lo que Dios había hecho por su medio. Pero algunos de la secta farisea que habían abrazado la fe, se levantaron y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto. Luego de una agitada discusión, se levantó Pedro y les dijo, Hermanos, ustedes saben que desde el principio me eligió Dios entre ustedes para que por mi medio los paganos escucharan la buena noticia y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre unos y otros, y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios imponiendo al cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de soportar? Al contrario, nosotros creemos que tanto ellos como nosotros hemos sido salvados por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea en silencio se dispuso a escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron los milagros y señales que Dios había obrado por su medio entre los paganos. Cuando se callaron, les contestó Santiago, Hermanos, les ruego que me escuchen. Simón ha contado como Dios desde el principio dispuso a elegir entre los pueblos paganos un pueblo consagrado a su nombre. Eso concuerda con lo que anunciaron los profetas, como está escrito. De nuevo reconstruiré la choza caída de David. La reconstruiré levantando sus ruinas, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre, dice el Señor, que da a conocer todo esto, desde lo antiguo. Por tanto, pienso que no hay que poner obstáculo a los paganos que se conviertan a Dios. Basta encargarles que se abstengan de contaminarse con los ídolos de las uniones ilegales y de comer carne de animales estrangulados o sangre. Ya que Moisés tiene desde antiguo en cada población predicadores que lo leen los sábados en las sinagogas, entonces los apóstoles, los ancianos y la comunidad entera decidieron escoger algunos dirigentes de los hermanos para enviarlos con Pablo, Bernabé, Judas por sobrenombre Barzabás y Silas a Antioquía. Les dieron una carta autógrafa que decía Los hermanos apóstoles y ancianos saludan a los hermanos convertidos del paganismo de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto. Por eso, hemos decidido de común acuerdo elegir unos delegados y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, les enviamos a Judas y Sila que le explicarán esto de palabra. Es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables. Absténganse de alimentos ofrecidos a los ídolos de sangre, de animales estrangulados y de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se privan de estas cosas a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexión del día. El texto de Hechos 15 nos remite a cómo es que se dirimen las diferencias y se resuelven los conflictos, la mayoría de las veces por malentendidos. Dialogar es estar sin prejuicio a la verdad de los demás, escuchar y respetar su parecer, aunque no se comparta. Hombres y mujeres de diálogo están llamados a ser todos los que tienen fe, porque llevan dentro una verdad de fe que debe ser comunicada, nunca impuesta, donde es de gran relevancia los espacios de diálogo y encuentro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ilumina nuestra cultura con el Evangelio, para que valoremos y respetemos la vida humana y el medio ambiente. Dale sabiduría a nuestros gobernantes, para que entre todos busquemos el bien común. Anima en las diócesis, parroquias y comunidades la gran misión mariana que reavive la fe y la sana convivencia de todos los dominicanos. Enseñanos con amor de madre, a ser discípulos misioneros con olor a santidad. Nuestra Señora de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, Llévanos a Jesús, nuestro Salvador. Amén. Santa María, Madre de Amor. Santa María, Madre de Amor. Santa María, Madre de Amor. Gracias por ver el video.